si, si, pues se lo estoy poniendo donde está no, 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 no 5, 4, 3, 2, 1 Y que bomba Esa bomba la me encanta también En la que está sujeta Yo pillo una por drago Creo que no hay que caer Va, aquí No hay que caer No hay que caer No hay que caer Estamos atacando Vamos a 궁금ar De esta Y la vuelta Tengo mucha corajen ¿Eh? Vamos a ver... Es un par de 3. La que tiene el otro La que tiene el otro 5, 4, 3, 3, 4, 1 Siguiente La que tiene acá 3 ¿Qué es lo que está pasando? 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1